El gobernador Fausto Vallejo Figueroa sí dará un mensaje después de entregar su segundo informe de gobierno al Congreso del Estado el próximo 14 de febrero, dijo el coordinador de la fracción PRI, el diputado Salvador Galván. El señor gobernador, cumpliendo con el mandato constitucional, estará presente en el salón de decisiones, no habrá desde luego la participación, la intervención del gobernador en la tribuna. El legislador indicó que el segundo informe del mandatario michoacano será un evento austero. Por lo que se refiere a la acción solemne en este poder legislativo, inclusive celebramos que sea un formato más republicano, que no se atienda a lo que en más de muchos años se consideraba como el día del gobernador, el día del presidente de la república, incluso para esta ocasión, el próximo día 14, por lo que se refiere al escenario del patio, de este edificio no se preparará para recibir invitados. En cuanto al tema de retomar las reuniones para el acuerdo por Michoacán, comentó estar esperando a que se convoque nuevamente para saber de qué manera se recausan esos trabajos, desconociendo si el comisionado estaría contemplado para participar, ya que esta decisión la tomará Vallejo Figueroa. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.